Vamos a presentaros la tercera ruta cicloturista, la hemos denominado Ruta San Roque. Os explicaremos por qué. Esta ruta tiene 27 kilómetros, su dificultad es alta, en algunos tramos yo diría que hasta muy alta. Y la ruta comienza aquí, donde estamos, en la rotonda del Gañán, o el principio del camino de la calzada, siguiendo por el camino de la Fuente del Indio, o Calderera y continuando por el camino de Navalconejo. Luego sigue su trayecto por el cordel de los Pozarrancones hasta llegar al camino del Ratón, para regresar otra vez al punto de partida, donde estamos, es decir, en la rotonda del Gañán. Durante este trayecto vamos a pasar por un paisaje de viñas, como no, de olivares, y nos adentraremos en Monte Bajo. Desde allí podremos ver bastantes, bastantes, gran cantidad de encinas centenarias y algún que otro al cornoque. Podemos, en esta ruta, tenemos de hecho varios puntos de interés, como es la Capilla de San Roque, por eso la hemos denominado con ese nombre. Y también lo que en un momento, tiempos pasados, fue una granja que se llama Casa Mantecas, llamada así por el paraje donde está situada, y desde donde hay una atalaya bastante grande, y vamos a divisar todo ese paisaje de encinas, esa panorámica tan bonita que os nombraba anteriormente. Quisiera avisar que a lo largo del trayecto de esta ruta hay, en un momento, que hay que cruzar la A4, es decir, para que nos situemos, la cruzamos, el Cerro de las Cabezas lo tendríamos a la derecha, pero nosotros nos vamos a incorporar hacia la izquierda. Es uno de los puntos de ese trayecto. Y bueno, es un tramo, como he dicho, de dificultad, es un tramo para verdaderos que les guste el deporte y que lo practiquen, y bueno, nada más, próximamente presentaremos la siguiente, que sería la ruta de los cianos. En su cartel, un color, ¿vale? Entonces veis el fondo, concretamente rojo de esta. Bueno, pues luego todos los hilos que a lo largo del trayecto, para caminar y para hacer toda la ruta, van a ser de color. Cuando veáis el cartel en azul, será en azul y así distintamente amarillo. Gracias. 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 Gracias.